Hola y bienvenido. En este curso vamos a aprender a crear un servidor GraphQL con Laravel. Si no tienes conocimiento de GraphQL no te preocupes porque se explica todo de cero para que entendamos qué es GraphQL, por qué podemos y debemos utilizarlo y qué principales diferencias hay con REST. Además vamos a ver también cómo jugar un poco con el playground de GraphQL a través de una interfaz muy agradable que nos provee este tipo de herramientas y es para que te hagas una idea, lo mismo que Postman para consumir API REST pues en este caso para consumir API con GraphQL. Además estamos en el Black Friday hasta este próximo sábado 28 de noviembre y todos los planes de la plataforma que los tienes aquí en planes individuales o también de empresas están rebajados hasta un 40%. Así que si te interesa acceder a este curso y a los otros 10 cursos de Laravel que tenemos ya disponibles con Laravel 8 te invito a que te suscribas a la plataforma, apoyes el proyecto y que aprendas muchísimo. Recuerda, cualquier duda acerca de material, contenido, etc. puedes contactar conmigo a través del chat y te ayudaré encantado. Si quieres empezar y tienes dudas de qué cursos tomar, por dónde empezar puedes contactar conmigo justamente para esto y yo te ayudaré para que puedas avanzar sin ningún tipo de problema. ¡Un saludo!